Hola Cáncer, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Aquellos nativos de cáncer que tengan planeado viajar mucho cuidado, les han creado muchas ilusiones al respecto, pero las cosas en verdad no están tan claras, podrían afrontar cuestiones que ni siquiera estaban pensadas. Mucho cuidado, mucha cautela, averigüen más. En el plano laboral esta semana, cáncer, tras momentos de mucha presión llegará la tranquilidad y esta tranquilidad vendrá por una noticia que una persona amiga relacionada con el trabajo te va a ofrecer. ¿Qué hay en el amor para el hombre de cáncer esta semana? El hombre de cáncer va a reconocer que en verdad tuvo una actitud no muy buena con su pareja y esto fue lo que ocasionó el ponerlos prácticamente al borde de la ruptura. Vas a tener que cambiar si es que deseas mantener a esta persona a tu lado. Mujer de cáncer esta semana en el plano afectivo sentimental. La mujer de cáncer se ha alejado de alguien que le importaba mucho porque a final de cuentas no se hallaba a gusto a su lado. Te podrás arrepentir, pero quizás sea demasiado tarde. Muchísimas gracias.